El Corpus Christi El Corpus Christi El Corpus Christi El Corpus Christi No solo de lo que me han contado Sino de lo que yo he experimentado He vivido Por tanto, para ser sal y luz Debemos primero Dejarnos salar E iluminar por Jesús Porque no se trata de que yo Expanda mi luz Sino la luz que Dios ha sembrado En mí Que Dios ha iluminado dentro de mí Esta experiencia Es la que narraremos Después con nuestro testimonio Y transparentaremos también Con nuestras buenas obras Las comparaciones empleadas Adquieren un sentido muy preciso Y concreto en este contexto De dificultades Una comunidad perseguida Que vive en un ambiente adverso Esa era la comunidad primigenia A la que se dirigía esta palabra En primer lugar Y por tanto también A nosotros Que vivimos Pues en este ambiente De la pandemia En este ambiente también De una cierta persecución Aunque sea solapada Por eso la iglesia Y las personas Necesitamos Ser alentados Y animados Para que se Mantenga firme En la misión Para ello Jesús utiliza Dos comparaciones paralelas Tomadas de experiencias Concretas Que todo el mundo entiende Y que son reconocidas En la tradición bíblica Se trata de ser La sal Y la luz Los cristianos Tienen la misión De ser sal De la tierra La sal Da sabor Pero también Ayuda a conservar Los alimentos Quienes viven Según los valores Del reino Aportan El sabor Del evangelio A la sociedad En la que viven A la familia A la empresa Al trabajo Al ocio Donde quiera que estén Pero corren el riesgo Como la sal De volverse Insípidos Y no servir Para nada Los cristianos Al igual que la sal Tienen una misión Que no pueden cumplir Si dejan de ser Lo que son Los creyentes Proporcionan al mundo Su sabor Y su conservación Ante Dios Pero también Han de ser Luz del mundo Como Jesús Los cristianos También Han de ser luz Como una ciudad Puesta en lo alto De un monte Para comprender El alcance De esta imagen Tenemos que ponernos En situación En aquella época Sin electricidad No había más luz Que el candil Una luz Lucía en toda la casa Y era referencia Para el caminante Además Este ejemplo Tiene grandes resonancias Bíblicas El profeta Isaías Habla de Jerusalén Como la ciudad Cuya luminosidad Se debe Al Señor Y que ha recibido La tarea De ser Ciudaluz Para todos los pueblos Esa misma vocación Es la que ha recibido El siervo de Yahvé Ser luz De las naciones Para que la salvación De Dios Llegue A todas Las partes Los creyentes Tienen también Que ser La luz colocada En medio de la casa Para iluminar A todos sus habitantes Casa encendida Como diría San Juan de la Cruz ¿No? Así tenemos que ser Así tiene que ser Nuestro santuario De Covadonga La clave Para entender Este texto Nos la ofrece El comentario A la segunda comparación Esta se traduce En una exhortación La comunidad De los discípulos A de dar Testimonio Para ser Realmente creíble Y ese testimonio Lo da En las buenas obras Ser luz Tiene que ver Con las prácticas De las obras De misericordia Para que los demás Den gloria a Dios Si los cristianos Por miedo O por dejadez Dejan de vivir Según las bienaventuranzas Corren el riesgo De despirtuar La fuerza Del evangelio Y volverlo Y volverlo insípido Más bien Más bien Una fe Vergonzante Que se oculta Que se echa Para atrás De este modo Impedimos Que otros Descubran Los valores Del reino Y se adhieran A él Pues también Nosotros Podemos experimentar En esta tensión Entre la fidelidad A los valores Del reino Y las actitudes Que piden Y las dificultades Que encontramos En algunos ambientes Adversos O indiferentes De nuestro tiempo Cuántas veces Lo hemos comentado ¿No? Esa indiferencia Burlona Sarcástica Que hace mucho daño ¿No? Por eso es necesario Que meditemos Para que seamos Sal Y luz Sal que sala Luz que brilla Que lo seamos De verdad Son dos signos Muy unidos Al bautismo Antes Había un rito En el que se ponía Un poquito de sal En los labios Del neófito Y ese rito Se conocía Con el efetá Para que el señor Abra Tus oídos Y tus labios A la palabra Y a la alabanza De Dios Y también es bautismal La luz Porque en la noche Santa de la Pascua La noche bautismal Por antonomasia Encendemos El cirio pascual Y del cirio Del cirio Encendemos Nuestras velas Como un signo De que participamos De la luz De Cristo Por eso en el bautismo Ese signo Ese signo También Se tiene Está el cirio Encendido Junto a la pila bautismal De él se prende la vela Que en el caso De los pequeños Se entrega A los padres Y padrinos Que vuestro hijo Crezca Iluminado Por la luz De la fe Esa luz Que debe brillar En nosotros Pues no la ocultemos No la No hagamos La sal Insípida Y la luz Pues eso Debajo de la mesa Sino todo lo contrario Demos testimonio Testimonio Con coherencia De vida Si es preciso Con la palabra Pero sobre todo Con la coherencia De vida Decía ya antes Que hoy celebramos A San José De Anchieta O Anchieta Apóstol De Brasil José De Anchieta Nació El 19 De marzo De 1534 En la ciudad De San Cristóbal De la Laguna En Tenerife En España Fue bautizado En la parroquia De los remedios Parroquia Que está actualmente También en el Sagrario De la Catedral De la Laguna Fue bautizado El 7 de abril De 1534 Su padre Juan de Anchieta Era vasco Y primo De San Ignacio De Loyola A los 14 años Ingresó Al Colegio De Artes De la Universidad En Coimbra Destacando Como uno De los mejores Alumnos Y como un gran poeta Componía versos Latinos Con extrema facilidad Y era llamado El Canario De Coimbra Fue alentado Por el padre Simón Rodríguez Compañero De San Ignacio De Loyola Para ingresar En la compañía De Jesús Lo que finalmente Sucedió Cuando contaba 17 años En 1552 Comenzó Sus estudios De filosofía Pero debido A una enfermedad En 1553 Partió De Tejo Lisboa O Tejo El Tejo Es el Tajo El río Tajo Partió de ahí A Brasil Donde Inició Su primera labor De catequesis Con los indios Tupis Con quienes Aprendió Su idioma Y evangelizó A través De la poesía En un poblado Indígena Llamado Piritininga Fundó Un colegio Para indios La misión Atrajo Pronto A numerosos Colones Formándose En torno A ella La ciudad De Sao Paulo En 1565 Fue enviado A San Vicente De Río De Janeiro Donde Colaboró En la construcción De un colegio Y del primer Hospital De la ciudad Llamado Casa de Misericordia Este mismo año Fue ordenado Sacerdote Luego Regresó A San Vicente Donde Por espacio De seis años Colaboró En el colegio Además de realizar Un importante Trabajo Apostólico Y literario Entre 1577 Y 1587 Fue designado Superior De los jesuitas En Brasil Incentivando Aún más El trabajo En las escuelas Y la catequesis Con los niños Falleció El 9 de junio De 1597 A la edad De 63 años El 10 de agosto De 1736 El Papa Clemente XII Declaró Al padre Anchieta Como venerable Juan Pablo II Lo beatificó El 22 de junio De 1980 Y el Papa Francisco Lo canonizó El 3 de abril Del 2014 San José De Anchieta Fue uno De los patronos De la reciente Jornada Mundial De la Juventud En Río de Janeiro En 2013 Y es considerado Como uno De los más Importantes modelos De la compañía De Jesús En Brasil Tiene mucho Tirón Todavía Su imagen Su empresa Y esa consideración Y esa consideración De ser apóstol De Brasil Señor Dios Señor Dios Todopoderoso Que de entre tus fieles Elegiste a San José De Anchieta Para que manifestara A sus hermanos El camino Que conduce A ti Concédenos Que su ejemplo Nos ayude a seguir A Jesucristo Nuestro Maestro Para que logremos Así Ser Alcanzar Un día Junto con nuestros hermanos La gloria Del reino eterno Por Jesucristo Nuestro Señor Pues que realmente El estímulo Y la obra Todo lo que realizó San José de Anchieta Diga algo A nuestra vida Derrama Señor Tu gracia Sobre nosotros Te suplicamos Para que sirviendo Fielmente al Evangelio A ejemplo Del bienaventurado Sacerdote José de Anchieta Hecho todo A todos Nos esforcemos Por ganar para ti A nuestros hermanos En la caridad de Cristo Y te pedimos Señor Que santifiques Con tu bendición Las ofrendas Que te presentamos En la memoria De San José de Anchieta Y fortalezcas Nuestra voluntad En el servicio De anunciar El Evangelio De tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina Contigo Por los siglos De los siglos Pues os deseo Muy buen día Os abrazo Y os bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Mucho ánimo Para seguir adelante Os quiero Amén Gracias por ver el video